Invasión. Eliminad las amenazas de la zona. Cuidado al disparar. ¡Vamos en cabeza! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Me he abatido a su francotirador! ¡Me volé la cabeza! ¡Me dieron! ¡Gasta el cargador! ¡Recargando! ¡La ventaja es nuestra! ¡Lineadura activa! ¡Vamos en cabeza! ¡El RPG! ¡Cuidado! ¡El enemigo se aproxima! ¡UAV de respuesta aliado en posición! ¡UAV aliado en posición! ¡Va una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Me está quedando! ¡Va una granada pegadora! ¡El enemigo está retrocediendo! ¡Cambio el cargador! ¡Misil de crucero aliado listo! ¡UAV preparado! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! ¡UAV en línea! ¡Cambio de cargador! ¡Escol! ¡Cargando! ¡Solicito un vuelo! ¡Uno! ¡Está sobre la zona! ¡Están retirando! ¡No os detengáis! ¡Huevo amigo! ¡Imbécil! ¡UAV sin combustible! ¡Volvemos a la base! ¡Recargando! ¡Lanzo una SEMTEX! UAV aliado en línea. ¡Lanzo una SEMTEX! ¡Lanzo una SEMTEX! ¡Lanzo una SEMTEX! ¡Lanzo una SEMTEX! ¡Buen trabajo! ¡Seguid presionando! ¡Vehiculos aliados en camino! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Lanzo una SEMTEX! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! Recibido. Lombo U-3-1 en camino. Ataque inminente. UAV de respuesta aliado en línea. UAV está sobre la zona. UAV aliado en línea. Me quedo sin munición. Cobertura desplegada. UAV hostil en la zona. ¡Contacto! ¡Solicito aquí! Cambio de cargador. Llega misil de crucero aliado. ¡A un enemigo a ti! ¡Pitrol preparado! ¡A una granada! ¡Solicito! ¡Me tienen enfilado! Objetivo marcado. ¡Solicito misión de ataque! Recibido. Lombo U-3-1 en la zona. ¡Listo para atacar! ¡Último cargador! ¡Están retrocediendo! ¡Seguid presionando! ¡Están retrocediendo! ¡Seguid presionando! ¡Cambio de cargador! ¡Seguid presionando! ¡No salve! El helicóptero de apoyo aliado en zona. Nos están arrollando retroceder. Llega helicóptero de apoyo aliado. Viene EAE aliado. La misión está a medio camino. El helicóptero de apoyo aliado. El helicóptero de carga en camino a la zona. Cyber-1, muertos en camino. Va una granada. Cambio el cargador. Llegadora lanzada. FIFIO FIFIO No me has visto venir, eh. No me has visto venir, eh. FIFIO FIFIO Tiene bombardero sigiloso aliado Se os aproxima ataque de mortero hostil O a un enemigo encima Llega Vito la liado UAV aliado en posición UAV enemigo activo Teréis un E.A.E. hostil cerca Misil de crucero aliado acercándose Helicóptero de carga en el espacio aéreo Delirio comprometido Retroceder UAV de respuesta activo Nuestro UAV está sobre la zona UAV enemigo encima UAV aliado en línea Caraca ¡Estamos avanzando! ¡Seguid presionando! ¡Centinela hostil activa! UAV aliado en posición. UAV aliado en ruta a la zona. ¡Están retrocediendo! ¡Seguid presionando! ¡Wilson hostil desplegado! ¡Seguid presionando! ¡Ya! ¡Explosión! ¡Felicóptero de carga en camino! ¡Felicóptero de carga en camino! ¡Felicóptero de carga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!